bienvenidos a mi pueblo en rumanía de hace mucho no lo decía yo esto no se acuerdan que el año pasado en verano anduvimos aquí en la casa de mi mamá o más bien dicho de mi familia donde ayudamos con los quehaceres del pueblo y ya últimamente no hemos grabado en el pueblo y ustedes dijeron que por qué no la próxima vez cuando llegamos al pueblo grabamos lo que hace mi familia así que ese día ha llegado pero lo que les quiero decir es que ha cambiado tanto el patio de esta casa que nada más lo único que es igual es la puerta de la casa y las florecitas bueno una está muy bonita la otra parece que me llegó un huracán pero se les va a recuperar no se me preocupe mi mamá se está riendo pero bueno así que comenzamos las que se les va a recuperar no se me preocupen de la casa de la casa de la casa de la casa Primero lo que vamos a hacer es que vamos a ir con mi papá, de hecho ni le he avisado que voy, así que vamos a ver cómo reacciona. Cuidado que aquí hay montañas de madera. Chau tati. Mira, venganse. ¿Qué faci? Con cuile, no lo hace aquí. Se ta y lemnú con drozba. Mi papá lo que está haciendo es que tengo que hablarle muy fuerte a mi papá porque no escucha, entonces literal tengo que gritarle para que escuche. No es porque se enoja de nada, sino así es la comunicación con mi papá. Pero miren, lo que está haciendo mi papá es que hay tornillos aquí dentro de la madera y lo que quiere hacer mi papá es esto. No se llama tornillo, se llama clavo. Se llama clavo y lo que quiere hacer mi papá es cortar la madera como en rebanadas, pero eso va a ser con una herramienta y si le toca esto se va a dañar la herramienta. Entonces no queremos, por eso primero vamos a sacar todos los clavos de la madera. Mira, tenemos estos y... Ups. Y aquí tenemos más trabajo, no es nada más eso. Pero como ya han visto aquí, tenemos la novedad del pueblo y es que esta casa lo que queremos hacer, toda mi familia, es derrumbarla. Cuidado despósito, eh. Cuidado por donde pisas, porque aquí es peligroso todo. Entonces, ya no hay techo. A ver, voy a poner esto aquí. Vamos adentro, vénganse. Mira, si quieres puedes, pero ya. ¡Hola! Aquí estamos dentro de la casa. No sé si se acuerdan o si han visto el video del año pasado, justo también en verano, donde enseñamos la casa cuando aún tenía techo y la pared estaba, esta estaba muy mal. Entonces, desde entonces, se ha decidido que esta casa se va a derrumbar. Si no saben esta casa a qué le pertenecía, pueden ver el video que les voy a dejar aquí en la descripción. Y ahora, lo que hay que hacer después de quitar todas las maderas y el techo y los tejados, hay que derrumbar todas las paredes. Pero a veces tenemos unos amiguitos no invitados y esas son las avispas que hay dentro de las paredes. Y entonces, el trabajo no lo está impidiendo. Ellas dicen, tomen una pausa porque no pueden derribar mi casa. Entonces, allá andamos comunicándonos con ellas para ver si se van o qué va a pasar con ellas. Pero bueno, miren, una pared ya está derribada. Aquí era una pared. Así que, podemos salirnos por la ventana. Pero bueno, ahora seguimos con mi mamá. Mi mamá aquí siempre en la cocina. La dovichey. Como siempre, exacto. Dovichey, como siempre. Dovichey no hace nada. Mamá, dovichey en español, como siempre. Como siempre. Como siempre, exacto. Mi mamá sí tiene muy bien en español. Ya cada vez, ya un día, nada más vamos a despertarnos, ya hablan en español, porque ya tiene todo. Bueno, mi mamá lo que está haciendo aquí tiene muchos jitomates. Eso no es nada, eso es nada más el comienzo. Lo que va a hacer mi mamá aquí es una pasta de tomate para el invierno. Entonces, la vamos a ayudar a que haga esto. Y Rosvan, anda por acá. ¿Se acuerdan que Rosvan era calvo? Bueno, ahora lo que quiera es ser Rosvan. Ven, Rosvan. Abo un pote de pie, Rosvan. Mi hermano. ¿Qué dicen ustedes que tiene 32 años? Bueno, no, es más chiquito que ya, nada más que... Es más alto. O sea, como... Bueno, él lo que está haciendo es derrumbar toda la casita. Entonces, ahora tiene pausa, como les dije, por las avispas. Pero bueno, ahorita sí, vamos a comenzar a trabajar, pues, o con mi papá o con mi mamá. Trabajo, sé que en el pueblo, así que... ¡Lamunca! ¡Cáma chacheva! Oigan, el ruido que se va a escuchar al fondo es que mi hermano me vio a mí trabajar y dijo, hasta me dan ganas el examen de trabajar. Entonces, anda allá afuera. Digo, no se va a ver ahorita. Pero anda allá afuera, limpiando el... Y no sé cómo se dice en español eso, eh. A ver, vá, vá, vénganse. Mi hermano aquí, siéndole ganas a la vida, está limpiando esto. Por acá se va la agua, cuando hay lluvia y así, por acá se va la agua. Y se va por allá. Y así hasta... Hasta el final de la calle. Pero no sé cómo se dice en español, eh. Yo creo... Yo creo que puede ser como desagüe. ¡Bona! Ese es mi madrino. ¿Mi madrino? No. No, mi padrino. Mi padrino. Mi padrino. Y ya hemos terminado de hacer el bouillon, la pasta de tomate. Inclusive ya limpié la mesita. Ahorita que el sol se encargue a que la seque. Y ahorita vamos en la cocina para enseñarles cómo va la cosa. Gracias por ver. Mi hermano está aplazado como res. Gracias por ver el video. Vamos. Bien, ahora también les voy a presentar el taller de mi papá. Aquí miren, mi papá echándole ganas. Inclusive, miren, tiene aquí... ¡Uy Dios! Todo lo estoy quitando. Tiene aquí unas sillas, en caso que ya no trabajáis, si está, pues, cinco minutos de descanso, pues aquí tienes dos sillas. No nada más él, sino un invitado también, ¿no? Con su cafecito. Y, o sea, lo que me impresiona mucho es que aquí tiene así como todo muy bien ordenado y así. Algo que no es muy típico de mi papá. Pero, digo, creo que se ha fumado el taller de mi papá. La verdad, lo siento. Pero bueno, ¡tati! Algo que viene, ¿no? O se desface surrúgul. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¿Qué es que se desface? ¿Qué has dicho? ¡Lipit! ¡Lipit! No, 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 no le digas que papá tiene que ha pegado a lo que es esta. ¿Qué más desfac con él? La taza que llegó desde México. ¡Ai, dos le ha spálat! ¡Ya, Razvan! ¡Ai, dos le ha spálat! ¡Bá, dos le ha spálat! ¡Súruburle, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Bye. Gracias. Bueno, ya, ahorita a lo que vine a la mente, ¿no? Porque yo llegué a presentarles qué show aquí en la cocina, miren. Aquí tenemos una olla de salsa de tomate y aquí tenemos otra olla de salsa de tomate. O sea, salieron dos ollas. ¿Está prendido? Sí, está prendido. ¿Cuántos litros tiene esto, mamá? Nuevo. ¿Nueve litros? O sea, son dieciocho litros que va a salir. Oye, sí es bastante. Y aquí lo que huele delicioso y se escucha que algo estamos cocinando. Además, ya tengo mucha hambre en este momento. Aquí, a ver, ven tu espósito, se vean. Esta es la salsa que hace mi mamá, que es mi favorita. Y aquí lo que va a hacer... Bueno, ahorita nada más es agua y va a poner sal. Pero aquí lo que va a hacer es galuste, o sea, pasta hecha en casa con esa salsa que es deliciosa. ¿Ya feliz? Mi mamá dice, ya no hables tanto. Ya trabajo. Y aquí quiero hacer yo un poste, mi poste favorito, pero estas están congeladas. Así que voy a llevarlos afuera que se me descongelen. Y espero que hoy se van a descongelar. Les estaba diciendo de una herramienta que mi papá lo que va a hacer es rebanar la madera. Y bueno, aquí están. Digo, esta es como la herramienta antigüita, porque tienes que hacerla echándole ganas. Pero hay también una herramienta que nada más le traje como play y ya listo, ¿no? Esta es como la más fácil. Pero esta es a lo antiguo. El café es delicioso. Oigan, miren. Me ponía de pie. O sea, esta cosa... A ver, Osván, ponla allí para que se vea. Te rogo, Firmoso. Ayúdame. Ayúdame. Si, no hay filmada en allí, si le lajo. Exacto. Esta cosa se llama Sirma en rumano, o más bien en nuestra región de por acá. Y esta se ha utilizado desde que yo tengo memoria e inclusive podría ser desde antes de yo nacer para colgar la ropa. Pero ahora lo que va a pasar es que... Ahora ya no tenemos ahorita un momento importante en la historia del patio de mi mamá de aquí de Irmania, donde ya no tiene donde colgar la ropa. Bueno, sí tiene. Ya tenemos pensado otras cosas donde guardarlas. Pero es que esto fue el del épico. O sea, que aquí siempre estaba la ropita. ¿Qué haces, ma? Eso está pesado, ¿eh? A ver, ¿te ayudo? O puedes tú solito. O sea, ¿cómo? No, a ver, vengase. O sea, miren, ya no hay techo aquí en la casa. La parte buena es que, miren, lo que puedes hacer es traer aquí tu camita y así ves las estrellas. La parte buena. La parte mala es que si llueve, pues... Pues ya no, y mi esposo está grabando quién sabe para dónde. Bueno, ya hay que quitarnos porque es peligroso. A ver, Zva, nosotros vamos a ver qué haces tú, ¿eh? No sé cómo está la ropa. Es que ya no se está. Eso está muy pesado, ¿eh? ¡Woo! ¡Woo! Yo mejor me salgo por la ventana. ¿Cómo es, Pijime? Tú no, gracias, voy a ir hasta acá. A ver, oye, no vi esto, ¿eh? ¡Ay! ¡Listo! Bueno, el problema aquí de la demolación de la casa es que tenemos algunos amigos slash enemigos. Miren, aquí están. No me voy a secar mucho porque no quiero que me piquen. Miren. Tenemos, no abejas, sino avispas. O sea, esas son más peligrosas porque esas, algo curioso de ellas es que no nada más es como la abeja que te pica una vez y se muere. Esas te pueden picar, ¡Woo! Las que tú quieras y ella aún no se va a morir. Bueno, de hecho es un L. Así que los vamos a dejar aquí que estén haciendo sus cositas. Y después vamos a llevar esto, porque miren, aún nos faltan tres más, nada más. Y los vamos a llevar allá, con todas las demás. Y después, aún así, aún hay muchas cosas más que faltan para que realmente podamos demoler toda la casita. Pero, ahí vamos, ahí vamos. Oigan, es que estas, estas... ¿Cómo se llaman en español? Clavos. 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 Los clavos estos. Dice mi papá que sí o sí hay que guardarnos en un lugar porque no queremos que pase. Una vez me pasó algo cuando era chiquita. No muy chiquita, pero se ve chiquita. Es que había como una cosa así, una madera con un tornillo. Clavo. Con un clavo. Y entonces, me... De hecho, entré allí en el huerto y yo estaba descalzada porque pues así me gusta ir descalzado. Y el problema es que lo pisé. O sea, lo pisé así de directo y firme porque no lo vi. Entonces, me acuerdo que un mes estaba yo caminando así. ¿Sabes algo? Eh. O sea, lo que me dijeron que no hay que caminar un poco y... O sea, no hay que caminar un poco. Y justo el tornillo fue así, o sea, así de antiguo, pues. Pero mi mamá dijo que no es tan grave y que no hay que... O sea, el doctor nunca ha ido. Pero mi mamá me puso de todo lo que es afectante de la cosa, pero... Oye, sí, me acuerdo que me dolió mucho. O es que, literal, no sé, no sé si se me salió del otro lado. Pero sí era muy hondo, o sea, muy hondo. Bueno, cosas que pasan cuando no es descalzada. Entonces, por eso mi papá dice, cuidado, hay que guardarlas allí. A ver si me sale esta vez. Tenemos también que poner florecitas para que se vea bonita la comidita. Acuérdense que en Rumanía tienen que ser flores con número ímparo. Aquí tenemos cinco. Aunque este ángulo no está abierto, pero se va a abrir muy pronto. Pues esperemos. Porque si es número paro, significa que es para muertos. Entonces, vamos a ver que todos somos vivos. Y vamos a comer, delicioso. Aquí tenemos las famosas galushtes, mi comida favorita. Y ahorita falta la salsa. Y después todos a comer. Bueno, ya después de comer. De Ana, tienes fuerzas para demoler la casa. Lo que queda de ella, pues. Aunque, bueno, no creo que toda, toda. Porque, miren, esto está muy pesado. Yo creo que con dos de esas cosas que he hecho, ya va a estar cansadita. Y además que esta cosa de allá, esto es más pesado. Eso pesa 25 kilogramos. O sea, un poquito más de mitad de mi peso. Pero bueno, vamos a ver qué tal está esto. A ver. Cuidado, eh, que va a llegar polvo. Oye, ya he hecho una. Oye, yo veo a mi hermano y decía yo, eso es trabajo fácil. Pero no, eh. Cuando uno lo aplica, para nada. Pero bueno, espero que haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Oye, me da un poquito de vértigo ahorita que me veo, eh. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Pero de seguro el próximo video que vamos a hacer aquí en la casa de mis papás. Ya esto no va a estar así. Sino va a estar todo en escombros. See you. Bye.